Vemos que hay buena convocatoria, nosotros nos invitaron de la agencia, yo estoy en la estación experimental, tenemos buena relación fluida con la agencia de extensión que nos traslada un poco a la estación experimental las demandas o las necesidades de los productores a campo. Actualmente lo que nos convoca acá es una jornada sobre los que son cultivos de servicio esta práctica, la implantación de estos cultivos se está difundiendo mucho en esta zona y bueno, venimos a hablar un poco de lo que es la dinámica de plagas y qué cambios poblacionales de insectos producen la inclusión de estos cultivos de servicio en las rotaciones agrícolas. En general todo cambio que se hace en el ecosistema ya sea en la rotación, en las plantas que se cultivan y sobre todo en la cobertura de la superficie del suelo van a determinar digamos todas prácticas también fertilización y otras cuestiones de manejo de los lotes van a determinar que ocurran cambios en las poblaciones de insectos que a través de los años pueden ser significativos. Entonces lo que vemos nosotros actualmente digamos lo que hacemos es medir esas poblaciones de insectos ensayar qué es lo que puede pasar con determinadas especies de cultivos y otras y ver, tratar de buscar una solución para evitar el incremento en sí a niveles que puedan producir un daño económico a los cultivos de renta digamos sobre todo cultivos de verano que es en los cuales hay mayor presión de plagas en nuestro país en general y bueno todas estas cuestiones que van afectando la dinámica de las plagas así también esto afecta a todos los otros componentes de control natural que se da de plagas por otros insectos y bueno todas estas cuestiones las estamos midiendo y siguiendo para ver cuál es el sistema digamos o qué prácticas podemos incorporar a nuestro sistema para que haya un equilibrio en lo que es insectos lo que ocurre es que todo lo que ya se venía realizando por ejemplo por parte de INTE y por otras asociaciones pasó todo a ser virtual y pasó mucha la virtualidad pero realmente el contacto digamos no es igual no es igual cuando se da de manera virtual por ahí la gente lo ve más lejano y tiende a hacer menos consultas o por ahí el diálogo no es tan fluido esperemos que bueno lo de la pandemia mejore y que podamos ir aumentando la frecuencia de estos encuentros presenciales